¡Arriba! ¡Cuscatleco! ¡Cuscatleco! Que va a jugar en el extranjero, va a agarrar esa experiencia Y desde aquí esperamos que le vaya bastante bien y le deseamos muchos éxitos También una de las personas que felicita a Jairo Enríquez es el profesor Hugo Pérez A través de su cuenta de Twitter y publicaba lo siguiente Muchas felicidades Jairo Enríquez, tienes potencial para llegar más lejos Pero este es el primer paso para lograr los éxitos y a poner en alto a El Salvador Por otro lado vamos a hablar rápidamente acerca de los premios de nuestra selección Ya que andaban rumores que los jugadores iban a hacer huelga Y al final todo lo que pasó fue un malentendido Según la cuenta de Twitter, arroba LMF Magazine Y también se adjuntaba el documento donde se llegaban a los acuerdos Firmados por Darwin Seren, Brian Tamacas y Nelson Bonilla Como representantes de todo el grupo de jugadores Y pueden ver cómo se van a repartir los diferentes premios Mucha gente se admira y se molesta al ver que los jugadores exigen su premio Al final es su pago, es su trabajo La carrera de un futbolista es muy corta Y en otros niveles de fútbol se pagan cantidades Que nunca se le va a pagar a un futbolista de nuestro país Así es que comentenme ustedes qué opinan al respecto de este tema Porque como les repito, todos los futbolistas que van a una selección Van a recibir un pago porque al final es su trabajo Y no van a hacerlo de gratis Por más que amen una camiseta, por más que amen un país Ellos siempre cobran o creen que Messi lo hace de gratis con Argentina Cristiano con Portugal Y así cada uno de los jugadores de las diferentes selecciones del mundo Así que déjame tu opinión también Les traigo los goles del partido amistoso que tuvo nuestra selección mayor Contra la selección sub-20 Un partido que se dividió en tres tiempos de 30 minutos Y el primer once de nuestra selección fue con Mario González Kevin Mengiba, Roberto Domínguez, Ronald Rodríguez, Rudy Clavel, Brian Landaverde Cristian Martínez, Enrico Dueñas, Jero Enrique, Nelson Bonilla y Kevin Reyes Y en el primer tiempo se lo llevó la selecta 2-0 con goles de Enrico y Kevin Reyes En el segundo tiempo siguió Mario González en la portería También entró Lisandro Claros, Elvis Claros, Ronald Rodríguez, Kevin Melara, Narciso Orellana, Darwin Serén Eric Calvillo, Denis Pineda, Roberto Molina y Cristian Gil Se puso 3-0 la selecta con gol de Kevin Melara Y para el tercer tiempo se dieron cambios en la portería Ingresó Tomás Romero, también jugó Tamacas, Lisandro, Elvis, El Cacho Larín, Cristian Martínez, Darwin Serén, Eric Calvillo, Roberto Molina, Joaquín Rivas y Cristian Gil Y el partido se cierra con un marcador de 6-1 a favor de la selección mayor Porque por parte de la selección sub-20 anotó Andrés Rivas Les dejo algunas declaraciones del profesor Hugo Pérez también a continuación En Selecta TV nos acompaña ahora el entrenador de la selección mayor Hugo Pérez Después de este amistoso entre el combinado mayor y la selección sub-20 que ya se prepara para el premundial Profes, estamos a 3 días nada más de enfrentar a Granada en este mismo escenario ¿Qué vio hoy? ¿Qué le gustó? ¿Qué no? Dígame No, yo creo que hoy para la sub-20 y para nosotros fue importante jugar Empezar de agarrar un poco de ritmo de lo que va a ser el partido del sábado De ahí hubieron cosas muy positivas y otras cosas que básicamente seguís trabajando para mejorarlas Me gustaron varios jugadores de la 20 Creo que la 20 tiene más que todo algunos jugadores que creo que van a ser interesantes para el futuro de la selección Y de ahí los teníamos que integrar también los que venían de afuera No habían estado con nosotros, Ronald, Joaquín, Calvillo, Molina, Darwin Entonces queríamos darle un poco de minutos de fútbol para ya que todos queden listos para el sábado ¿Qué buscaba con esta opción de 3 tiempos de 30 minutos? Porque así se jugó el partido Más que todo darle descanso a algunos Por ejemplo, Chicho y Tamacas y Melara que habían jugado 120 minutos Solo queríamos usarlas unos 20-30 minutos para que vayan otra vez agarrando ritmo No de ritmo de jugar, sino que más que todo por el descanso Y lo que habían jugado que eran 120 minutos Pero de ahí los demás queríamos verlos porque también tenemos que ya para el viernes Decidir básicamente los 23 que salen el sábado Hablando justamente de esa plantilla Profe, hoy no estuvo presente Erika Balzeta, tampoco Eduardo Vigil Y Kevin Caravantes, ¿cuáles son las razones de las ausencias? Bueno, ahorita Kevin y Eduardo salieron positivos de COVID Hoy se les iba a hacer un examen o ayer, creo que le hicieron otro examen Entonces tenemos que esperar Cabalzeta ahorita tiene una... Me tenía un examen hoy durante el entreno, sintió algo Pero hemos tratado de ver si... Llevarlo con calma, ¿no? En ese sentido Y hoy tenía una cita de ultrasound para ver qué había Y ahí los demás todo bien No tenemos ningún problema Pero estoy viendo que esto del COVID otra vez está empezando Entonces tenemos que tener cuidado Porque incluso no solo aquí, en Estados Unidos México parece que hoy salió que tenían 5 positivos Entonces hay que tener cuidado, eso es todo Claro, Hugo, a ver Si está disponible Eric y tampoco no estará disponible, digamos, Eduardo Vigil ¿Hay posibilidad de llamar a otro central? No, ya no Creo que estamos ahorita cubiertos bien Con los centrales que tenemos Cabalzeta El caso de él Como te dije, creo que lo había comentado antes Tenemos que traerlo despacio Porque no lo podemos meter de un solo Tiene poco tiempo de estar acá Así como hicimos con Cristian, poco a poco Él también, pero nos va a ayudar Pero ahorita no empezamos a traer a nadie más Profe, en un porcentaje ¿Qué tanto tiene definido ya el 11 que sale el próximo sábado? ¿Otra vez no? Sí, diría que Básicamente un 95% ya estamos ¿Hay algún indicio para Selecta TV de ese 11? ¿Todavía no? No, porque después La gente habla No, no Pero ya estamos Ya estamos casi seguros Obviamente nos tocó un entreno más mañana Y después reconocimiento el viernes Pero ya estamos seguros Y te voy a decir que Creo yo que Por la proximidad de los partidos Vamos a usar casi todos los jugadores Ya sea aquí, algunos en casa, unos afuera Y el último partido acá en casa con Estados Unidos Profe, adelantándonos un poco al final del partido de Granada ¿Cuál es el itinerario para el viaje hasta San George? Bueno, salimos para el lunes El lunes 6 salimos para Granada Llegamos en la noche Vamos al siguiente día Y esa misma noche regresamos Acá a San Salvador ya para preparar el último partido La última, profe En el campo veíamos algunas asociaciones como Darwin junto a Cristian Martínez De pronto la dupla Narciso con alguien más por ahí en medio Entiendo que se están manejando siempre un doble pivote Doble en número Pero no creo que sea siempre igual Porque lo que queremos hacer es tener más que todo Los medios que sean mixtos Que puedan atacar, puedan defender A veces jugamos con dos, se convierte en uno A veces jugamos con uno, se convierte en dos Para mí lo más importante es la función de ellos Y cada uno de ellos tiene características un poco diferentes Que creo que las necesitamos Porque no queremos tener un jugador que solo O varios jugadores que estén con las mismas características Pero creo que con la media que tenemos ahorita Creo que es mixta Y lo más importante como lo acabas de mencionar vos Es las asociaciones de ellos Que puedan asociarse y entender bien el concepto táctico De cómo queremos jugar La última, profe Hágale un llamado por favor A toda la hinchada para que venga el Estadio Cuscatlán El próximo sábado No, mira Yo siempre he dicho una cosa El Cuscatlán Especialmente para El Salvador Yo creo que siempre debe estar lleno Cuando juega la selección Y esta ventana Podríamos decirle En este mes es importante Que estén con nosotros Para Curacao Que es el primer partido Y para Estados Unidos Tiene que estar topado este estadio Porque lo que no Vos sabes uno como futbolista Lo que más le agrada es que el estadio esté lleno Y ojalá nos acompañen Porque al final es la selección del país Es de ellos Y siempre vamos a tratar de De tratar de jugar bien para el público Que salgan contentos A veces no pasa eso Pero que lo queremos hacer Para que nuestra gente salga contenta Y se sienta orgullosa de la selección Eso ni lo dudes Entonces esperamos que Que nos acompañen este sábado Y el 14 Que es también importante Selecta TV Aquí estará Apoyando Y bueno mi gente Ahí tenía las declaraciones Del profesor Hugo Pérez Y los goles de nuestra selección Coméntenme ustedes Que opinan acerca de estos goles La verdad que fueron buenos golazos Un partido de entrenamiento Para ir soltando las piernas La selección mayor Debuta el día sábado Hay que estar muy pendientes Si Kevin Caravantes Y Eduardo Vigil Se recuperan De la enfermedad Que ya todos conocemos Y también Hay que ver la salud De cabalceta Hay que esperar Que todo salga bien Y que pueda ser Su debut oficial Con nuestra selecta Sin más que agregar Coméntame Si vas a ir a apoyar A la selecta el día sábado Te invito a que te suscribas Al canal Me dejes tu like Y que viva la selecta El Salvador y las pupusas Sobre todo hizo revueltas Nos vemos en un próximo video Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en Logoneta Arriba del selección